Descubre los talleres formativos que tenemos para ti y los tuyos. Tu trabajo lleno de esfuerzo y sacrificio es recompensado, no sólo con tu sueldo, sino que el CONA te da más. Nuestros talleres formativos son la clave para ti y tu familia. Tenemos talleres deportivos como Fútbol Natación Vole Terapia de lenguaje Baile moderno para niños y adolescentes Ajedrez Manualidades para emprendedoras Manicure y pedicure En nuestros talleres contamos con profesores calificados Donde podrán socializar y hacer nuevos amigos. Para inscribirte visita nuestras oficinas locales O comunícate al 985-315-485 o al 340-406-544 También puedes inscribirte al correo asistente de coordinación arroba conafoviser.com Te esperamos CONA, construyendo un futuro más sólido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!